La expectativa terminó para los habitantes del Corregimiento del Llanito, quienes llegaron hasta la Polideportiva a ver la proyección de la serie Contra la Corriente. Atenta se veía la comunidad mientras quienes compartieron con el recordado líder traían a su memoria lo sucedido. Algunos con lágrimas en los ojos expresaron lo que significó para ellos el ver esta producción barranqueña. Removieron el corazón con ese programa, recordamos el día que mataron a Lucha, para nosotros fue muy duro, todavía en los años que tiene él, para nosotros es como si hubiera sido ayer, nosotros queríamos mucho a Lucha, porque era un hombre que preocupaba por el pueblo, el único que tuvo el valor y los cojones de pelear por el pueblo. Hoy ha visto la serie porque me daba ver, vio ver, la otra que la estaba transmitiendo enlace de televisión, pero mi mamá me dijo que la acompañara, yo dije no mamá, yo no estoy capaz de verlo. Y hoy siento como que los pescadores, tanto que él dio todo y no le han hecho caso. Gracias por lo que nos están presentando, por acordarse de este pueblo y recordar a Lucha, la memoria de Lucha es imborrable, gracias. Gracias a Enlace de la Edición por esta maravillosa serie, que nos deja sin palabras. Previo al evento, los niños tuvieron la oportunidad de dibujar gracias a bastidores y elementos donados por el almacén El Hueco. En sus dibujos, hablaban de la ciénaga y la importancia de la pesca para esta población. Una gran sorpresa nos llevamos con su atención a lo que fue la serie. Y pese a lo impactante que fue la muerte de este gran líder en medio de la violencia, ellos tienen una clara apreciación de las causas de este lamentable desenlace. Representar a la ciénaga y a Lucho Arango por su esfuerzo que peleó por la ciénaga. Lucho Arango pescaba, conseguía pescados pequeños, pero los tiraba al agua porque no servían para comer. Eran los grandes para que comieran a la gente. Que no los coja tantos pequeños, que los dejen crecer. Estuvo muy maravillosa porque está mostrando en televisión la serie de un buen líder en Barranca Bermeja. Me gustó también porque está bacana. Este mandaje es muy importante para mí, para los pescadores. Les invito a que pesquen los peces grandes, que nos pesquen los peces pequeños y dejamos que los peces pequeños se reproduzcan. Lucho Arango es nuestro líder de Barranca Bermeja. Por favor, nos pesquen los peces pequeños y que cojan los grandes, por favor. Hacen un mensaje. Agradecida a la comunidad de El Llanito, compartió con Enlace Televisión la proyección de Contra la Corriente. Igualmente, agradecidos también desde el canal, expresamos nuestro afecto a esta población que recibió con cariño y respeto a los actores y a la producción y apoyó este resultado que ha generado la serie Contra la Corriente en sus televidentes. Enlace Televisión los invita a ver esta serie, que ahora podrán encontrar en el link www.enlacetelevisión.com slash Contra la Corriente. Y agradece también el apoyo a la Piscicola San Silvestre y al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio para lograr la realización de este evento. Gracias.